¿Cumples el sueño, pero te vas de la que fue tu casa por siete años? Sí, recién mi esposa me preguntaba, ¿estás triste? Y le digo, no triste, sino esos sentimientos encontrados de estar en la ciudad dos años y medio, lograr grandes cosas, conocer grandes personas, personas que me ayudaron también a salir adelante y poder lograr mi objetivo, ¿no? Ese sentimiento de nostalgia, ¿no? En tantos años, y bueno, aquí formé mi familia, aquí formé un legado, y bueno, agradecido con la ciudad, con la gente, que es muy cariñoso conmigo, con mi familia y respetuoso. Aparte no es triste, ¿no? Para que se diera la negociación, o sea, fueron varios semestres buscándolo hasta que ahora se logró. Sí, fue mi objetivo, siempre era claro, ¿no? Mi sueño de poder ir a jugar al pueblo europeo, ahora sí cumple, y es parte de las negociaciones que pasan, ¿no? Aquí buscándolo.